Música Gracias por la entrevista, un saludo a todas las fanaticadas Comienzo mi primer compromiso en la primera carrera El caballo Dichou, un caballo que debuta, está bastante puesto Tiene buenos trabajos Bueno, le tocó el puesto número uno, que es un poco incómodo Pero tiene bastante oportunidad, su enemigo es el favorito, el caballo Sampiago Creo que de ahí no debería salir la competencia Cuarta competencia, Clásico My Own Business Te toca presentar a The Joe Bueno, sí, este caballo se mantiene bien Después de su última carrera que fue el Paz, el caballo ha mantenido condiciones Pasamos las dos carreras restantes de la Triple Corona Buscando este Clásico Nos programamos para esta competencia Y yo creo que, por un poco de suerte, el caballo debería de ganar Claro, tiene sus enemigos, Bombazo, Zayacov, un caballo que reparece Alcaraz, Alcaraz es bastante pareja, pero yo confío mucho en la calidad de él Con un poquito de suerte, yo creo que vamos a ganar Tu próxima presentada en la quinta competencia, La Batalladora Bueno, esto es una yegua que las corre todas bien Siempre esta pareja, atropella con fuerza La enemiga es la número uno, Lombardía Yo creo que jugando estas dos, aseguran la competencia Y en la sexta válida para el juego del 5 y 6 Te toca ensillar a String Gael Bueno, este caballo, en cualquier momento él va a sorprender Tiene unas carreras por ahí buenas Donde el caballo ha llegado cerquita Si el jockey lo logra correr un poquito más tranquilo Él va a atropellar con fuerza La última carrera salió muy vicioso en punta Y abajo se paró No lo dejen fuera de su combinación Acompáñenos con el caballo Toscán y King Bull Bueno Germán, como siempre colaborador con nosotros Te deseamos todo el éxito del mundo y tu despedida Bueno, gracias a todos, de verdad Mucha suerte y seguimos adelante